Para esta ocasión voy a hacer algo diferente, ya que nunca he estado en el parque natural de la Serra Dirta, que es donde me encuentro ahora. He venido temprano, esta es la Cala Argelaga, no hay nadie, o sea, no hay nadie en el parque, estoy yo solo. Y además, sobre todo, mirad, 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 que bien amanece hoy. Así que bueno, buen fin de semana, buenos días y vamos. Gracias por ver el video. Una cosa que me encanta de este sitio es que tienes, hay, toda una pinada detrás. Es un parque natural, por supuesto, es el Mediterráneo y luego se anda un poquito, mirad, es la Cala. Ahí tenemos una Cala y como esta hay muchísimas por todo el recorrido. Desde el 1 de junio hasta el 1 de octubre no se puede entrar en coche ni con ningún vehículo de motor por la pista forestal. Como es mayo, pues he podido llegar aquí pronto, verá amanecer y bueno, y ahora pues tengo mi Cala Particular. Ahora toca, por fin, ir al agua. ¡Vamos! 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 Esto es un gran placer. ¡Vamos! ¡Vamos! Y también, pues hay senderos chulos como este de aquí, que bueno, pues he metido entre pinos y el bosque hasta llegar a la siguiente Cala, que es... ¡Sumerosa! ¡No! ¡No! ¡Nun! ¡No! 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 ¡Eres! pues justo al lado de esta última cala encontré la que más me gustó de todas que según el mapa no tenía nombres que es cada sin nombre pero yo la utilicé como cala paradise así que bienvenidos a cala paradise y por qué a a a Aquí me tiré un montón de rato Y hubiese estado toda la mañana Me encontré muy a gusto, feliz No había casi nadie Estuve solamente con una o dos personas más No sé por qué Porque es la cala más preciosa que encontré La más accesible Y bueno, después de este momento mágico Os voy a enseñar ya las últimas calas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por este acceso también pavimentado Se inicia la ruta que costea el Parque Dirta Y permite ir a todas las calas Y más o menos en una hora se va desde aquí Hasta la primera playa que os he mostrado De la cala de la Algilaga Es una ruta muy chula Muy recomendable Empieza en Cala Blanca Que es donde estoy ahora Es la que está más cerca de Alcosebre Y va hasta Peñíscola Y bueno, aquí empezaría la ruta Pero yo la he acabado Espero que os haya gustado este video Y disfrutad las playas Y no dejéis basura ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!